Amigos de City TV, soy Martí Méndez, gerente de la empresa GMB, que está llevando adelante ahora la feria Expo Vivienda. Estamos ahora en una sesión fotográfica porque he tenido el honor de ser elegida para portada de la revista Fragmento. Estamos haciendo una sesión de fotos con John Orellana, una persona que sabe mucho de su arte. Bueno, en esta ocasión lo que queremos destacar obviamente y mostrar es como siempre la belleza de la señora Martí y mostrar también su fase empresarial y este nuevo gran evento que está organizando que será Expo Vivienda.